Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque las ventas de videojuegos en Estados Unidos tienen un líder destacado desde 1995 NPD ha dado a conocer los videojuegos más vendidos desde 1995 hasta la actualidad Y estáis viendo la lista en la otra pantalla Dominio de la serie Call of Duty es apabullante Y es que en dicha lista que podéis comprobar en la otra pantalla Pues se destaca que el juego más vendido, que vendió más desde todos los años Es la saga Call of Duty En los inicios se puede comprobar como había una mayor diversidad con títulos como Mortal Kombat 2 o Super Mario 64 No obstante, durante los últimos años se muestra como el éxito de la serie Call of Duty ha sido incontestable Al menos en lo que a ventas se refiere, desde el año 2009 hasta el pasado 2017 Ha sido el juego más vendido con cada una de sus entregas, a excepción de 2013, donde lo fue GTA V Cabe destacar que estos datos se refieren a un territorio como Estados Unidos Pero no deja de ser llamativo que una serie como Call of Duty, que ha estado sometida a numerosas críticas en los últimos tiempos Triunfa en ventas por encima de otras grandes licencias en el mundo de los videojuegos Incluso con la gente criticándola O sea, es que la gente la critica y al final sigue comprando el mismo juego, año tras año Y esa es la realidad, aunque nos pese Muchas gracias a todos por estar ahí Opinad, compartid la información en vuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!